¡Buenos amigos! ¿Cómo andan? Recuerden que hoy estamos con todos En el día de hoy Te quitamos las herenas Y si te llevas algo de soquitas Con una compra mínima de 250 puestitos Vas a tener derecho a tomarte La foto de recuerdo y la firma de autógrafo Con algunos de nuestros iniciadores Que traemos para ti Me grita de mis pesares Ojos de papel volando Me grita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Suscríbete! Ábrele mi ritmo, salteye mi ritmo Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con sus hermosos deseas, que le traje de Tepín Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Sal, papas y salón, sabrisa, que traigan favor Traje de Tepín ¡Papas, papas y salón! ¡Papas, papas y salón! ¡Felicidades, Dios y el mejor! ¡Y juntos vamos a!